La verdad es que, bueno, primero que nada, este es un movimiento y un reclamo estudiantil en solidaridad a una compañera que no falleció, no fue una muerte, fue un atropello, fue un homicidio imprudencial de un conductor justo aquí donde estamos, aquí estuvo Cassandra y el día viernes, tomó conocimiento de tránsito estatal, hay dictamen y ya hicieron el seguimiento de la historia. Esa parte no la tengo al contexto total. Considerar que, bueno, nosotros estamos aquí atentos, lamentamos la pérdida, no tenemos tránsito del Estado, nosotros no manejamos tránsito municipal, pero desde luego que le damos seguimiento y así lo desea. Es lo que pide la población, es algo que nos corresponde y lo venimos a tomar. Quiero comentarle que nosotros pedimos en febrero un cruce peatonal, porque somos 1800 alunos, un jardín de niños aquí, un jardín de niños aquí. ¿Lo dice a nivel? Como el del museo, como los que pusieron Luis Cortín. Son de concreto, a nivel nivel. Ese oficio se turnó a tránsito para su dictamen en ese momento, pero hoy usted es sencillo que se lleve a cabo. Yo sé que tránsito, y yo respeto la autoridad, hay una norma que hay que cumplir, pero nosotros lo podemos diseñar y que nos apoyen aquí en la política regional y lo podemos construir. O sea, no nos brincamos las francas porque eso lo autoriza autotransporte del Estado a un Estado en la ciudad. Yo le gustaría que me odiaran al mismo, y de ser posible, nada más que nos ubiquen en el lugar, porque si hay un accidente debido del tope, ya somos responsables nosotros, por alcance o por accidente que provoque. Aquí a altura no nos autorizan. Nos dicen que puede ser aquí o ahí. Si gusta ver el que hay, ahorita.